Bien, Gustavo, bien. Buen día para todos. Yo creo que, bueno, dentro de todo una linda experiencia, lindo que se hagan estos tipos de guerras de arquero. Hoy en día se escucha mucho sobre esto a nivel, qué sé yo, Buenos Aires, otras provincias, y es muy lindo que se haga esto acá en la zona para que los chicos puedan mostrarse y divertirse, que es lo más importante. Yo vengo hace dos años que estoy en Estudiantes de La Plata, estuve el año pasado y este, y a su vez el 2006 estuve en Rosario, en la Fundación Messi, y bueno, ahora no voy a seguir en Estudiantes, pero bueno, mi perspectiva es tratar de seguir peleándola y nunca bajar los brazos, tratar de buscar por otro lado. Y la verdad que pasé por todos los puestos, como quien dice, multifunción, pero bueno, un día me dijeron si quería tajar y ahí fue donde comenzó todo, en el 2012, donde me puse los guantes y bueno, ahí no lo dejé más. La verdad que sí, he progresado mucho, con entrenamiento y sacrificio, mejoré bastante, en lo que es todo tipo de técnicas. Y bueno, el puesto del arquero se mejora día a día, es un puesto donde nunca va a dejar de aprender, y donde más se aprende de los errores. Una linda jornada en esta batalla de arqueros, están todas las canchas listas, cuando el ser querida, arrancamos. Muchas gracias Gustavo, un saludo grande para vos, para todos, y bueno, dejame mandar un saludo a mi familia y a toda la gente que siempre me apoya. Hola Gustavo, buenos días para todos. Sí, acá estábamos en esta tarde, de guerra de arquero, muy linda experiencia va a ser, y vengo más para disfrutarlo acá y pasarlo con los chicos y jugar y divertirse, que es lo principal, ¿no? Cuando era más chico, un profe me dijo si quería tajar, entonces yo le dije que sí, y desde ahí que soy arquero, y ahora a principio de año me fui al primer club de AFO, que fue Belgrano, y ahora me dieron a préstamo para el Más Fuerte y vine a jugar acá, y el año que viene me dieron la posibilidad de poder volver, a ver si puedo progresar un poco y poder jugar lo que uno quiere, ¿no? Y la verdad me siento muy feliz porque es algo que yo quiero y amo, y hago con gusto, no me siento obligado tajando, y la verdad me gusta. Sí, sí, lo hablo, lo hablo de eso, se los cuento todo, hablamos, me preguntan cosas a mí, cómo era todo, y sí, pero igual yo estoy feliz. Te voy a ir.